En los cuadros del centro de Barranquilla hay un lugar habitado por desplazados de la violencia. La mayoría de ellos niños y niñas que sueñan con una Colombia mejor. Ellos son los niños de la loma. Nuestra corresponsal Eliana Álvarez, ganadora de varios premios en televisión como el Mario Ceballos Araujo y el de la Universidad del Norte, estuvo con estos pequeños. Eliana, buenas noches y ¿cómo así que una loma en Barranquilla? Yo nunca la he visto allá. Bueno Rafael, no es precisamente una loma, es más bien una isla que queda bastante retirada del sitio donde me encuentro ubicada. Una de las formas más rápidas de llegar a ese lugar es cruzando en canoa un caño de aguas no muy limpias. Mejor veamos cómo viven los habitantes de la loma 1 en el centro de Barranquilla. Es algo que se ha convertido en una especie de ritual de todos los días. Vete, 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 vete. Cada vez que terminan de repartir la comida, varios pequeñitos se disputan las ollas para tratar de sacarle al aluminio los últimos sobrados. Un beso en la cuesta sin comer y tiene que buscar la comida porque uno se vea sin comida toda la noche. Estos son los niños de la loma, un islote situado a un par de cuadras del centro de Barranquilla. Para llegar a este lugar hay que cruzar en canoa el conocido Caño de la Uyama, que comunica al río Magdalena. Esta es una isla paradisiaca, esta es una isla que realmente uno se siente tranquilo, uno no tiene ninguna clase de problema con nada, uno duerme como ustedes se están dando cuenta, a la deriva no, sino sin necesidad de ninguna clase de, así como ustedes nos están viendo, tranquilamente. Una isla que llaman paradisiaca habitada por más de 100 familias desplazadas por la violencia. Nosotros los venimos allá porque entraban unas fuerzas armadas, entonces llegaron a medianoche y nos hicieron sacar de allá, con los meros pantaloncitos que los han puesto y dijeron que hicieron desacupar el rancho, si no los mataban todos los hijos que tenían. Y luego que salían volando de noche, reventando rastrojos por todas partes. Aquí tratan de llevar sus vidas de la mejor manera que pueden. Y es que no hay de otra, la violencia los trajo hasta este lugar, que ahora llaman hogar. Esto los encontramos sin techo, porque la gente bandolera le quitó el techo, sin puertas y sin nada. Y esto con los esfuerzos míos y de mis hijos y mis nietos, le hemos estado poniendo el techo. Bueno, ya ustedes me ven cómo estoy viviendo y quiero una ayuda de ustedes. ¿Qué ayuda quieres? Ah, que me den mi buena cama, con mi buen colchón para yo acostarme a descansar. Ah, y me den para acabar de componer esta casa, porque mire, esas son chorreras de agua y venga, ven. Esto lo tengo sin techo, venga. Vea, vea. Vea, vea. Esto lo tengo sin techo, para acabar de echarle el techo. Quiero que me ayuden. Una ayuda que también necesitan los más pequeñitos, porque en La Loma, la mayoría de sus habitantes son niños. ¿Y qué edad tienes tú? Doce. ¿Y qué ropa estabas lavando? La ropa de mi papá y de mi mamá. ¿Y ellos por qué no la lavaban? Porque mi mamá está copa en la tienda y mi papá está poniendo una botobomba por allá. Niños a quienes les toca asumir, por momentos, una vida de adultos. Mis papás trabajan. Pues, mientras que mis papás trabajan, yo aquí le hago el almuerzo a mi hermano y los cuido. Esta es Cindy Moreno, quien acaba de cumplir ocho años de edad. Como son los viernes, los jueves y los miércoles, esos días son libres para mí. Y los domingos, cuatro días libres. ¿Libres que haces en esos días libres? Juego y me divierto. Hablo con mis amigas chismoseo. Tan niña y tan adulta, tan inocente pero madura, tan juguetona pero tan seria. Esas son las cualidades de Cindy Moreno Erazo, quien sueña con una tarima y un gran público que tararee sus canciones. ¿Qué te gustaría ser Pandora? Tante y llegar muy lejos. ¿Qué es para ti llegar muy lejos? Llegar a ser una pista. O llegar a ser llagera. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Claro, mientras Cindy espera que algún día su sueño se vuelva realidad, una pesadilla está a punto de apoderarse de sus vidas. La administración de Barranquilla tiene planeado construir aquí la llamada Avenida del Río, un proyecto urbanístico que se hará realidad a partir del próximo año. Esta es una manera amarga de recordarles que aquí no pertenecen, que se tienen que marchar. ¿A dónde? No se sabe. Su futuro es incierto. Rafael, ¿cómo es la vida? No tienen nada y viven felices, pero esa no es una felicidad completa, porque ese lugar que han convertido por muchos años su refugio, hace parte de un proyecto urbanístico de la ciudad, por lo que serán muy pronto desalojados. Rafael, esto es todo desde Barranquilla. Vuelvo con usted en Bogotá. Indiana conmovedora historia y excelente la cámara de Samir Suárez y la edición de Alex Artunduaga. Y muchas gracias por presentarnos a niñas como Cindy Moreno, a quien esperamos algún día se le cumpla su sueño.